20 de octubre de 2023, Insomnia Games liberó Marvel's Spider-Man 2, un título que en general fue bien recibido por todos, salvo algunos problemas que ahora sabemos pudieron evitarse. Tras un año de su estreno, el juego ha recibido una serie de actualizaciones, pero sobre todo es momento de analizarlo con la cabeza fría a ver qué fue lo que nos trajo este juego y si podemos considerarlo tan bueno como el original. Aunque si quieren algo más profundo sobre cualquiera de los temas que toca este videojuego, pueden checar el canal ya que literal hemos hecho muchos, muchos, muchos videos. El título tuvo una campaña publicitaria muy a lo No Way Home, con mucho silencio a tal punto de que recuerdo comentarios creyendo que lo iban a cancelar sin avisarnos. Ahorita se está repitiendo ese pedo con los DLCs y con Marvel's Wolverine, lo cual es exitoso porque parece que volvemos a caer otra vez en la misma tontería. Referente a esto solo voy a decirles, relájense, los hackearon el año pasado, en fin. Hablando de publicidad se aplicó una Spider-Man 3, pues vemos una campaña realmente agresiva enfocada en, como no, el simbiote, el traje negro y sobre todo el venoso. De este se nos ocultó su identidad, aunque todos los caminos llevaban a Harry Osborn, recuerdo pensar ingenuamente que no se irían por la fácil, pero sí lo hicieron y pues meh. De cualquier modo, me pareció interesante revelar que Eddie Brock no era quien portaría el traje, pues abrió espacio a diferentes teorías antes de que nos enfadáramos. Sobre el disfraz simbionte, el marketing se enfocó en los cambios de personalidad que sufre Peter al utilizarlo, lo que sumado a su tráiler de lanzamiento con Sandman presente, esto ya daba un feeling de tremendo 2007. Como sea, el título apareció en anaqueles y tiendas digitales y en solo 11 días se presumió que este llegó a 5 millones de copias vendidas, superando en ese momento a las ventas de grandes de la industria como God of War Ragnarok, proclamándolo un éxito para PlayStation. Entrando de lleno en la experiencia, este nos pone un par de años después de la primera entrega, con un Peter Parker lidiando con la vida adulta desde varios frentes, con un nuevo empleo de profesor, su relación con Mary Jane donde ésta parece sostenerlos económicamente, aún teniendo sus propios conflictos, el regreso de un viejo amigo de la infancia, Harry Osborn y desde luego sus conflictos como el Hombre Araña. Siendo realistas, ¿cómo es que a Peter no se le cae el pelo con tanto estrés? Debe ser cosa de sus poderes arácnidos. A esto le sumamos la trama de Miles Morales, que si bien se intenta que gane un poco de relevancia, honestamente se siente que está en segundo plano, lo que es decepcionante porque los conflictos emocionales por los que atraviesa pudieron jugarse mucho mejor. Se quedaron bastante cortos y en consecuencia hay momentos que deberían sacarnos el corazón del estrés y se sienten menos fuertes de lo que podrían llegar a ser. Y esto es más por la relevancia que se le da a Peter, no por Miles en sí. La subtrama de su ensayo universitario está interesante, pero jamás esfuerzan por profundizar en los conflictos por los que está pasando. Lo más llamativo es su rivalidad con Martin Lee. La cosa es que el tratamiento de este villano no me termina convenciendo del todo, ya que su redención aparece de forma un poco conveniente para la historia. Pudieron enfocarse en cómo se sentía al ser secuestrado por Kraven o que él mismo los encerrara juntos para tener una dinámica interesante con algunos diálogos que podrían haber sacado más provecho de la idea. Luego tenemos a Peter, que un poco más de lo mismo, me hizo falta tiempo para entender la relación de estos dos. Y perdonen la comparación, pero siento que trataron de replicar lo que pasó con el Doctor Octopus, pero aquí no encuentro esa chispa. En este vemos cómo el joven Osborn se enfada con Peter por no devolverle el traje negro, pero a diferencia de las secuencias del Doc donde la confianza se iba ganando y el villano la rompió. Siendo nosotros parte de ese proceso, aquí no se siente tan poderoso, faltó indagar más en el sentir de Harry mientras Peter y el simbionte lo iban abandonando. Esto se transmite a Venom, que si bien sabemos que la criatura sabe perfectamente lo que hace y está manipulando al chico, se elimina un poco de esa dualidad de odio que hace a este villano tan icónico e interesante. Un tratamiento más a lo espectacular Spider-Man pudo ser mejor, que el héroe espere lo mejor, pero esta bestia le demuestre que no hay vuelta atrás, por ende debe luchar con todo lo que tiene. O si querían mantener el tema de la amistad, hacía falta más tiempo, más diálogos, controlamos a Venom en cierta parte del título, pero esto solo es fanservice. No siento que sea Harry de ninguna manera y ese es el problema. A ver que los detalles están interesantes y si hay cosas que destacar, me agrada como la criatura no libera su naturaleza hasta que encuentra al huésped indicado. Es por eso que Peter parece sentirse más agresivo, pero su amigo no entiende nada de lo que está pasando, colaborando con esta sensación de que su compa lo está abandonando. Un poco más turbio, creyó que lo querían muerto para quitárselo de encima. Son ideas brutales de las que pudieron sacar algo y no. Ya no me cabe duda que el juego necesitaba una campaña ligeramente más larga, solo un par de horas más habrían venido bien. Lo curioso es que siento que esto fue porque todos los esfuerzos se fueron a otro personaje que de hecho es el mejor de todo el videojuego, Kraven el cazador. Ya en incontables ocasiones les he hablado de lo bien que está hecho este sujeto y créanme que no he cambiado de opinión. Todo el lore que hay detrás de él, su familia, la forma tan fría en la que observa a otros enemigos, lo decepcionado que está si no se cumple su deseo de una muerte digna. Bro, todavía es duro escuchar el audio de Shocker. Y aún hoy me encanta como el sujeto ignora a Spider-Man porque no es el tipo de reto que está buscando y sabe que nunca lo asesinaría. Además está bufeado al máximo por toda la porquería que se ha metido a lo largo de los años, es un villano hermoso. Este desgraciado es el hombre. El hecho de pensar que Venom es creación suya y los dos Spideys deben lidiar con las consecuencias de esto, es uff, es cine hermano. En cuestiones de gameplay encontramos mejoras considerables, especialmente durante el desplazamiento. Se aumentó la velocidad del balanceo de forma sorprendente y se agregaron animaciones nuevas, además de las alas de telaraña que son muy cómodas de utilizar. La parte mala se la llevó Miles, se desaprovechó mucho tener habilidades como el camuflaje, pero de resto pienso que se llevó al siguiente nivel y me gustó. Ahora, el apartado que fue el consentido al máximo fue el combate. El original ya estaba muy bien, era cómodo y me agradó como se expandieron ahora las posibilidades gracias a Miles en su título de 2020, pero el uso de las técnicas como ataques especiales fue lo más satisfactorio. Contamos con una variedad superior, pudiendo mezclarlo con las habilidades que ya venían del juego anterior. Jugablemente estamos ante una secuela mucho más cómoda y sin duda superior, mejorando apartados como los jefes que antes podían sentirse simples, ahora contando con retos un tanto más entretenidos y complicados. Entre ellos, como no, Kraven que en su dificultad más alta, sin ser New Game Plus, es un deleite para un servidor. Y ojo, como mencioné, se ha ido actualizando y cuenta ahora con contenido que no venía en su versión vainilla. Tenemos por ejemplo los trajes del Hellfire Gala, cambios constantes en disfraces de Toby y Andrew, porque parece que no pueden dejar de cambiarlo sin que se rompa otra cosa. Y recién en marzo se agregó la esperada actualización con el New Game Plus, además del selector de niveles, y el poder cambiar entre día y noche desde el menú. Y esto sin pantallas de carga, lo cual está bastante bien. Aunque lo que más utilizo es la posibilidad de seleccionar los colores de los ataques simbiontes en el post-game, ya que antes no estaba por alguna razón. Todo lo anterior y varias cosas que he procesado los últimos meses, me ha hecho pensar que al título le faltaba un poco más en el horno para estar completado. Tal vez al ir en febrero, o un poco después… Miren, me gusta Marvel's Spider-Man 2, en algunos apartados más que el original, pero conforme pasa el tiempo me doy cuenta de que, aún tardando 5 años en llegar a Insomnia Games, necesitaba un poco más de tiempo para pulir algunos detalles. Y no deja de resonar en mi cabeza que esto fue culpa de PlayStation, pero como siempre les digo, es especulación mía. Hoy el título es mucho más disfrutable y completo que en su lanzamiento, aunque es verdad que las actualizaciones de trajes han sido bastante lentas, y ni hablar del DLC que aunque jamás se confirmó, nosotros como detectives del internet atamos cabos como que en el juego original tuvo contenido solo unos meses después, ¿qué está pasando con este? Pero la situación de ambos títulos es muy distinta, iniciando con, bueno, lo recuerdo, la filtración donde se quedó expuesta la información personal y financiera de sus empleados, pero no, nada importante. Pero wey, mejor hablemos de cómo se atrevieron a cancelar un multiplayer de Spider-Man, wey. ¡Ay, mira, Concord!